Hey baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Me dijeron que en el party lo que pasa es pasajero Pero pa' mi lo que paso fue sincero Tendría que dejar de beber Ya muy tarde Pero bueno Este frío sin trago es un veneno Si avisabas que te iba duele menos Pero tuvo que dejar de suponer Y solo entendé Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Me pregunté Hoy que debo hacer Durante mucho tiempo me encerré Debo cambiar esto de una vez De ti decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo cañado Para no seguir pensando en ti Una parte de mí Una parte de mí siento que ya no está más Tal vez se me fue contigo Hoy un día me iré De esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste de los más amigos Siento que ya no tengo apuros Y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando negativo y negativo Esto solo es un alilo Se hace tarde Lo siento salte No sé muy bien cuando vuelve Pero tranqui Siempre estoy bien Solo empeñame con enferme Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal No se ve tan mal Las bebidas Si yo te quiero amar me De esa otra biblia que te vede Te vi soltándote y bellackeándome Oh éh 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 Levante la mano si beben y fuman Si la bellaquela suben como espuma Sin los sentimientos de la laguna, pero, pero, pero. Que no te vayas a envolver, si es que lo hacemos yo vas a envolver. Un perreíto en la pared, que soy un caso que quiere solver. Pero no te vayas a envolver, si es que lo hacemos yo vas a envolver. Un perreíto pa' bella, que es un perreíto en la pared. Oye que no me la facilita, mami yo soy un bellaco como Anita. Dice que el sexo no necesita, donde quito el piquete de señorita. Los filis rotando entre la disco, mucho meriandeo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote, el distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida. Se busca ir rebotando y andalucía, si te come no te habla el otro día. No te vayas a envolver, si es que lo hacemos yo vas a envolver. Un perreíto en la pared, que soy un caso que quiere solver. Mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor. Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor. No te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere solver. Pero no te vayas a envolver, si es que lo hacemos yo vas a envolver. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. Un perreíto pa' bella, que al pegar igual a la pared. En mi cumbre te ponía una alarma No lo tengo tiempo, y menos paciencia Con tantas mentiras yo te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Y siempre me recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás más Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas y hambre que quieras volver No me digas que me amas porque ya no me dices No me digas que siempre cada vez que me veas vener Y ahora salgo con mi gata, no vamos para la tarde después de salir de tú Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, no vamos para la tarde después de salir de tú Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás más Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya no me nacer Ojalá que te arrepientas siempre que me voy a poner Déjame la la noticia ¡Adivinen qué llegó! DJ Mati, rompiendo la pista ¡Gracias! 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 Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no es así Creés que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a contar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la caraca Volviste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a verte Que aquí no te quiero, aquí pagaste Conmigo te dejaste Me diste como a nadie Ahora andate a verte Que aquí no te quiero, aquí te comiste Y me dijiste Que ni siquiera llegaste a la vestirte Pero reconozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi bolsa favorita Pero no se ve tan bonita Mi perfume no se ve quita Y a lo mejor me tienes que quitar Que de mí va a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te va a contar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la caraca Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a Marte Que aquí no te quiero, aquí pagaste Conmigo te rajaste Me diste como a nadie Ahora andate a Marte Que aquí no hay yo Ahí viene quien llegó DJ Mati Rompiendo la pista En la guagua se quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito En su bulto el win Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras Tienes que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey, ey Tú no eres babacita Tú eres babacita Tú eres babacota Friquita una más Se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la notas El novio no sirve De una lo bata Ey, wow Mami, dime Dime dónde es resumen Sé que te dejaste sumar Y de una despecho me sume Si quieres, te hago un bebé Te traigo las plan B Mami, qué rica tú te ves Para los dos mil Escucha de rebelde Y ahora quieres perreo Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido, me paso jankando a ver si coincido, hey, y por fin estoy contigo, mi nuestra bella quiera nunca la olvido, ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo, quiere chingar pero no te olvido, la J y la M, díselo, Jonah Mix, it's nice music. Ella sabe que esta buena está y no la presuman, si yo fuera tu gato subiera una foto a los piernas y los luna, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar, me está callando lleno pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo por favor, estoy suficientemente, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar, me está callando lleno pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo por favor, estoy suficientemente, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar, me está callando lleno pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo me cuido bonito. Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebecota, frikita una masa, te nota, lo uso en los días, cuando te la nota, que no, ya no sirve, que tú me lo pides, ay, wow. Mami, dime dónde deberes tomar, sé que te dejaste tomar, y de una vez tú me pides, que esta es un bebé, que te digo la flambe, uh, mami, qué rica tú te ves, pa' los dos mil, escucha de rebelde, ya no quieres perreo, toda la noche en la pared, que tú no se bebe. Mami, tú eres hélice, no se me límite, déjame hacerte los caminos y te repite, dale, dale, escondite, no se me haricé, que aquí no me va a poder llegar a las hélices. Mami, sube algo, dame contenido, ese culo es tu pelo más seguido, me paso jangando a ver si coincido, ay, y por fin estoy contigo, mami, mientras bella quiera, nunca la olvido, ninguna como tú, a mí me ha complacido, tú creas que a todas siempre me digo lo mismo, quieres chingar, pero no quieres la pido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pa' qué todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo capital, Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo dices, yo me porto bonito Y hubo un sentido que vea lo rica que suelta, que suelta Las otras tienen la verdad Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo dices, yo me porto bonito Tú no eres bebasito, no eres bebasoto Fiquito, una masa, te nota, le gusta lo frío Cuando te la anotas, yo no le no sirve, de luna lo bote Mami, dime dónde debe resumir Yo no sé qué te dejaste resumir Y de una de las chicas me tomé Si yo te hago un bebé, yo te sigo la flambe Mami, qué rico que tú te veas Para los dos mil escuchar el rebelde Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Y tú no se bebe Yo, 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 yo Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo ahí en el mirador Yo te recobro en la lligua Pa' darte rico no puedo un aventador La noche va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la Dior Cuando un boricua dice Yo, qué rico Ella se le enchar que el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llamo a tus amigas Ya estamos puestos pa'l perreo Ese culo desde lejos ya lo veo Desde tu entera se te guste, baby, lo leo Tus fotos de esa canción igual no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves Donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves Donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que la tierra haya vida Tú eres mi perla escondida Y ese culito que yo te lo vendí Y yo no te voy a compter Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte el cuartel Yo sé que no estamos vivos Pero voy a café De perra me da yo Ponte chimita y le caigo Capi hago fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe DJ Mati, rompiendo la pista El barrio de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a juntar Alguien es con los ojos Otra vez Y no es porque estoy fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Porque si vengo a ese pendejo En tu bello que no te manda Si estás ahí por ese reflejo Pero a tu culo le quedó grande Él es un niño, no es un hombre Esa sonrisa no es negra y me esconde Porque si es el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Yo no soy valiente como antes Pero si es el primer punto y se aguante Y si una broma vuelve y te controla Voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a juntar Alguien es con los ojos Otra vez Y no es porque estoy fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Alguien es con los ojos Otra vez Y no es porque estoy fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Y no es porque estoy fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Alguien es con los ojos Otra vez Y no es porque estoy fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Yo sé que es poder ¡Gracias! 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 Con la que me la consigo, con tu grito enamorado. Tengo un resultado del hotel, pero con esta gana nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La tana para el acento, para una aventura, para matar el nudo. Tengo un resultado del hotel, pero con esta gana nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La tana para el acento, para una aventura, para matar el nudo. La gana de tenerla que no pude tuve, hace que lo cuando me detuve sude. La patata, aunque falta comodidad, tu grito confirmado, te piste en la nube. La piratida nos domina, siempre frente y yo nos vemos. Mi pata en la ambleta, donde sea, nos comemos. Estoy benificado, porque a ti la cita salve, descontrola en el polvo, te piste la jita. Tienes que siempre terminamos sin broca. No te conformes con un beso en la boca. Si tú dices que soy yo, que toca boca. Pero me voy porque sabes que tengo a otra. La gana de tenerla que empezó con esta gana y nos vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La gana se atreve la sienta, pero una aventura, cuando te ven una. La gana se atreve la sienta, porque a ti la cita salve, descontrola en el polvo, te piste la sienta, porque a ti la cita salve, descontrola en el polvo. Y me dice usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Y que la voy a estar contigo, con nadie más la consigo, que a tus gritas no me olvido. Pa' que respete. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo todas las cosas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problema seré tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me juzguen todas las calles y perdí Aponte que un sabiados te hagas, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú Y no soy yo, no soy yo, no soy yo Porque tan crazy, hubiéramos iluminado un party como Messi Tú tan selfie, yo tan empty, daría lo que tengo porque sea comante Toda mi shot, la camisa y los diamantes Va a intentar perder que la vida fue yo pensando, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú, lo que me viste de problema seré tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me juzguen todas las calles y perdí Aponte que un sabiados te hagas, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú No soy yo, no soy yo, no soy yo Bendecido Ahí viene que llego DJ Mati, rompiendo la pista Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy una mamá de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y lo llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes y lo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, esto es que me pierdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un sobriando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero o voy tercero No voy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy una mamá de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo, te felicito que vienes tú más. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo, te felicito que vienes tú más. Tranquilo, socia barata, no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto, yo te ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una madre, tus antojos, tu herida no me abre la piel, pero si los ojos los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero pero te conozco bien y sé que me ves. Te felicito que vienes tú más, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo. Te felicito que vienes tú más, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo, te felicito que vienes tú más. Ahí, te dice, que raw. Habándote claro, no te necesito, perdiste, alguien no criticó, algo me decía porque no fluía, no te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos. Como antes, tuve perla apoyándote del volante, quemando el tranquilizante, no te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber, con mi explicidad tan ciega no he podido ver, te debería andar unos carroces tú también. Te felicito que vienes tú más, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo, te felicito que vienes tú más. La Embración La Embración La Embración La Embración Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides que así quiero un poco Al final Vivir tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada lincón Por dentro y por afuera Y le pido volviendo a ti Ya, ya, ya Yo soy ese tazón, mami, que no se te borra Siempre lo me diga, yo no hago cuenta, corra Dile al favor, dice que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena, tú piensas Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Y lo que se retire, haga su dilancia Porque Barbie, Barbie Pasártelo bien rico como te gusta a ti Cuando te encuentre y te la saco como lo acepta a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Eso no te engan Yeah Que es imposible, que no me extraña A nuestro te daña, no hay forma de que se daña Con él ni suda, no hace falta ni que tú te baña Me despido de los palos conmigo en la cabana y que botarla Yo vaya por la nena pa' secarla No pio la boca, dale la pesa de sacarla Baby, deja de rescatarla So nasty Yo sé que al final Amigo me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Que cala rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palo no va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a mi altura no regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historias Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré conmigo, juro, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Andra tan querida Despida de una vez ese cabrón Por que volví, por ti Pa' hacerte lo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Por que volví, mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Y vengo por mí Yo sé que al final Amigo me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby tú se moja como lo haces a ti Recuerda De tu cuerpo sello Maricará rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Adivinen quién llegó DJ Mati Rompiendo la pista Yo sé mucho que no te había visto Si dices que no fue, no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo disparando No sé por qué Por fin te tengo de afronta Dime que loco Yo ando solito y tú andas con él Tranquila que yo no quiero golpe Yo solo quiero La gracia por última vez Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo Tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo Pa' yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canero Te pillo contra la cuerda y te he chucanero No hay ni otra gente en lo peor o en la merda Yo sé que estás tú me esperando un momento cero Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces piensas lo que pudo ser Pa' que te enamoré Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de fe Te dime qué es lo que Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey I'm gonna feel I love you Quiero dar ese culo a 10.5 Y tus ojos tan llenas no se perdió Ay, tú yo te lo pongo a un deseo Mami, sé que me desea Cuando vas pues los años se quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú me haces, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de fe Te dime qué es lo que Fuego Ese culo te lo haré que ayer Que ayer, que ayer Yo no quiero una prueba Ese culo te lo haré que ayer Que ayer, que ayer, que ayer Estás escuchando a No Mix No Mix Deixei No Mix 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 Gracias.